hola hola mis amores espero que estén muy bien yo estoy muy bien gracias a dios feliz de estar nuevamente con todos ustedes un día más gracias por darle a este vídeo y si no te has suscrito demito que te suscribas ya ahora mismo vete y suscríbete aprieta el botón ese rodito que dice suscribe abajo y de una vez activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba vídeo ahora si comenzamos le voy a enseñar unas minis minis completas que son una bobería para la casa para la limpieza del hogar y mantener la casa oliendo rico ya que yo tengo tres perritos así que bueno nada la casa siempre debe estar más todavía que lo que tengo es un minisológico tengo un guinea pig que no sé cómo le dicen en español corajillo de india curiel no sé cómo lo digan yo tengo dos perros ok y somos bastante así que bueno pues vamos a comenzar si es raro yo estaba con deseo de comprarme una cosa de esta porque ella yo he tenido de todo pero como todo se rompe se acaba termina llega a su fin no el que tenía se me rompió y compré este que lo vi a buen precio que es un difusor de olores así de la marca mainstay lo compré en walmart me costó 20 dólares y bueno pues es así cambia de colores y bueno pues le voy a estar dejando un videito por aquí miniclip como luce y todo eso para no demorar tanto el vídeo ok pero lo voy a mostrar como luce también compré esto de aquí que es de la marca también mainstay de que trae cuatro esencias de aceite no que uno de la banda mi favorito otros de limón naranja dulce y el perro min o sea como que menta y esto me costó 13 dólares y cada uno trae aproximadamente una onza está bastante bien porque eso con un par de goticas ya tiene suficiente y aparte compré de white diamond ok el perfume white diamond y dice que es místico y romántico y huele delicioso esto me costó tres dólares pero a ver el 4.40 unza o sea muchísimo más que el otro y vale la pena por tres dólares una delicioso y delicioso también compré dos formas de eso que me costó 1.99 cada uno de fresquito con olor a lavanda esto a mí no me puede faltar riquísimo fresco que te vuelve la casa delicioso y bueno puedes guardar y siempre a uno en el carro porque si traigo los ojos para la casa esto no me dura ni tres días porque yo ando maniática el día entero con la coche para mí y abajo para ellos porque ya tengo una psicosis de limpiar que yo me creo que hay peste y en realidad no hay peste cuando tú entras a mi casa lo que te huele es cloro entonces imagínate todo y el cloro yo por lo menos soy enferma el cloro me encanta el cloro a mí no me puede afectar y esta vez lo compré con otro con otra esencia pero igual dos pesos y pico si vas al dólar te lo encuentras a un dólar pero yo por no brincar en la calle por no llegarme hasta allá y no antojarme porque si yo voy al dólar trin el acabo se total en la marca gripa yo es más económico 2.29 creo y este tiene a mí me gusta el olor de limón pero ya estoy cansada del olor de limón vamos a ver a que huele este es cloro con olor a los perfumes no es otra cosa un poquito de esencia y unos olores que para cambiar un poco los que yo tenía aquí en la casa este es nuevo dice que es edición limitada sultry amber dice que tiene ron negro menta y piel huele delicioso compré dos es que me encantó tanto el olor que tuve de comprar dos dice que es edición limitada que huele delicioso a mí me encanta me fascina siempre es un olor fijo en mi casa este de lavanda y vainilla mi papá odia la vainilla pero a mí me encanta a mi amor también le gusta esto lavanda y vainilla huele delicioso espectacular y éste también de alino fresco porque me encanta es un olor hay que rico así como cuando tú haces laundry que le echas suavizador y sacas la ropa así de la secadora hay que cosa más rica esto huele increíble increíble cuesta la mano 98 centavos bueno en todo esto ya ganado en todo esto se me fueron 50 dólares pero bueno es una vez al mes yo normalmente los aceites los comprobados o tres meses porque a mí me duran y el difusor y me costó 20 dólares pero eso me dura a mí rato 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 bueno hasta que se rompe porque eso no se apaga y nada hay que invertir hay que invertir para que tu casa vuelva rica para tener esa bonita perfumada aunque nadie te visite gracias por todo su amor por todo su apoyo por todo su cariño pues suscribirte al canal y si no lo has hecho hazlo ya mismo ya suscríbete ahí abajo donde dice suscríbete ok mis bendiciones hasta un próximo vídeo nos vemos chao